Hola amigos y amigas, aquí en Ruta, Marti y yo preparándonos también para las nuevas actividades de Foro ACEC que son online y el nuevo congreso creo que tendremos para diciembre. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca necesitamos ser solidarios, herramientas que nos ayuden para adaptarnos a los cambios, para vivir todos estos momentos de transformación con optimismo, con una actitud positiva. No nos queda otra que flexibilizarnos y también la información es una herramienta magnífica para liberarnos de temores, de angustias, de incertidumbre innecesaria. Lo primero para liberarse ahora mismo de la incertidumbre es aceptar. La vida es cambio, estamos cambiando y todo es cambio. Cambian las estaciones, cambia el día y la noche. Pues ¿qué no va a cambiar la economía y la sociedad? Por supuesto que sí. Entonces, el Foro que tendrá como siempre un marcado carácter espiritual, porque este es también, porque este es nuestro pilar, valores éticos, morales y espirituales, como quieras llamarlo. Que disfrutes y recuerda que el Foro ACEC durante todo este periodo camina contigo. Feliz, feliz día amigos y amigas. Feliz día.